Bueno, muy buenas a todos. En este caso, buenas noches porque estoy grabando de noche. Y aquí ya llegan mis pronósticos para la octavos de final de la Champions. No sé si en diciembre yo había hecho algo de pronóstico o es que directamente dije que no valía la pena hacer pronóstico porque después el fútbol cambia mucho. Claro, una cosa es cómo lo ve uno en diciembre y luego diferente es cómo lo ve uno en febrero. Y como decía el exjugador Hugo Gatti, el fútbol es el momento. Pues ahora es el momento de decir los pronósticos. Voy a decir en plan como el estilo Maldini con los porcentajes y si puedo decir mi pronóstico, comentar algo, pues lo comento. Voy a ir por orden del calendario. Y en el primer lugar está el Barcelona contra el PSG. Para mí, dentro de lo mediático, me resulta la eliminatoria más atractiva. De hecho, me hubiese gustado que hubiese público en el Camp Nou para ver cómo recibirían a Neymar. Me hubiese resultado interesante. Yo para esta eliminatoria tenemos por un lado a un Barcelona que, para mí, va en popa, o sea, va subiendo. Y no pienso que suba porque, a ver, no es que quiera decir que ahora juegue mejor que antes, que a lo mejor también. Sino que me refiero de que pienso que la actitud ha mejorado. Pienso que errores tontos que se cometen antes ya no los cometen. Y los goles que antes fallaban, ahora ya los fallan menos. Entonces, pienso de que en eso el Barcelona, para mí, ha ido mejorando. Está más apto para la Champions. Sumo a que el Barcelona, pues, tiene algo más de experiencia en Champions. Y por otro lado está el París. Que últimamente he podido ver pocos partidos. Pero de los primeros meses sí que he visto más partidos. De este, de Pochettino, creo que he visto solo uno. Luego, bueno, el momento de Mbappé, que algunos dicen que está un poco mal, tal. Pero pueden decirme que Mbappé no está bien. Pero luego cuando llegue la eliminatoria, lo que importa es el momento. Yo pienso de que va a pasar el Barcelona. Y yo pongo un 60% de posibilidad para el Barcelona. Y un 40% para el PSG. Porque el PSG es un equipo que la pechea. No sé, para los que no sean argentinos, pecherla es como cuando puedes estar con un marcador a favor. Y luego igualmente ir y perderlo todo. O sea, y esto ya le ha pasado el PSG varias veces. Sea por culpa de lo que sea. O sea, del equipo. Porque a Buffon se le escapa un balón de las manos. Aitekin. Por lo que sea. Pero el PSG no sabe manejar estas circunstancias. Y un solo jugador, por mucha claridad que tenga. No siempre, no siempre consigue salvar al equipo. A veces sí, pero a veces no. Entonces, para mí va a pasar el Barcelona. Y además es que el Barcelona está teniendo justo lo contrario. Pierde contra el Cornelial y remonta. Pierde contra el Athletic y remonta. Pierde contra el Granada y remonta. Bueno, contra el Athletic no me acuerdo si era así. Pero bueno, el caso es que pierde... No, perdón. Era contra el Gallo, perdón. Contra el Gallo va perdiendo y luego remonta. El Barça está en la dinámica justo al revés de lo que es el París. Ir perdiendo y luego remontar. Así que para mí va a pasar el Barcelona. Puede pasar el París, cuidado. Pero pienso que va a pasar el Barcelona. Tiene problemas en defensa todavía el Barcelona. Y yo creo que ahí es donde el París, si tiene posibilidades, pasan por ahí. Así que dos, 60-40. Bueno, ahora con el Leipzig y con el Liverpool. Del Leipzig esta temporada no lo he visto nada. Al Liverpool sí que lo he visto. Al Liverpool es como que está perdiendo partidos. Pero la mayoría de ellos, para mí, son partidos en los que el Liverpool fue mejor que el rival. Pierde partidos en los que el Liverpool es mejor. Así que yo me la juego y diría que... Bueno, no me la juego. Yo pienso... Digo que no me la juego porque no veo al Leipzig. Veo los datos, pero no lo veo jugar. Amperio Timo Werner. No sé qué tal estará el Leipzig post-Berner, ¿no? Werner. Yo me quedo con que el Liverpool pasa en un 65%. A pesar de que no esté Van Dijk. Y un 35% para el Leipzig. Luego la siguiente es la del Oporto contra la Juventus. Yo pienso que esta eliminatoria va a estar más igualada de lo que parece. Del Oporto esta temporada no le he visto nada. La Juventus sí. He visto casi todos los partidos. Son partidos normalmente aburridos. Son partidos que los ganan un poco por... Por jugar de estrategia. Penaltis. O un gol en contra de otro, como hoy. La Roma se metió un gol en contra. Yo pienso... Yo pienso que... No sabía qué deciros, la verdad. Yo me quedaría con que va a pasar el Oporto un 55% de que va a pasar el Oporto. Y un 45% de posibilidades de que va a pasar la Juventus. Es decir, lo veo muy igualado, pero... Si tuviese que apostar pasta, ahora mismo tengo que poner 10 pavos, yo los pondría por el Oporto. Así que ese es el pronóstico del Oporto. Un 55%, 45% de Juventus. Luego el Sevilla contra el Bolsa y el Dortmund. El Bolsa y el Dortmund últimamente no lo estoy viendo. Antes, meses antes sí que lo estaba viendo. He visto que había perdido. Pero claro, no veo los partidos. O sea, que no sé cómo son las circunstancias. He visto que Haaland creo que falló un penalti la semana pasada. Pero bueno, poco más puedo decir del Dortmund. Al Sevilla sí. Veo casi todos los partidos. Yo le veo bien. Bien por fuera. Sobre todo, habrá un parado también. Tiene errores en defensa. Yo le veo. Ese Diego Carlos o eso, Fernando y todo eso. Yo me la juego a que el... El problema es que el Sevilla en Champions le falta esa madera. Esa madera de Champions. Esa madera de avanzar en eliminatorias. Es verdad que tampoco tiene suerte. Las pocas veces que ha diputado en eliminatorias el Sevilla no ha tenido suerte con los sorteos. ¿Qué puedo decir? Lo que pasa es que el Dortmund tampoco es que esté ahí. El año pasado cayó ante el París. Habiendo ganado en la ida. Pero claro, ahora la vuelta va a ser en Dortmund. Yo pienso que... Confío en la existencia del Sevilla y del Lopetegui. Y yo pienso que va a pasar el Sevilla. Un 55% para el Sevilla. Y un 45% para el Dortmund. El Atlético de Madrid con el Chelsea. El Chelsea que no lo está pasando bien. Sí que he visto partidos del Chelsea. Hay partidos que sí que se les ha visto que es superior o con intención de ganar. Y tienen mala suerte. Y luego hay partidos en los que juegan mal y evidentemente pierden. El Chelsea es como que está en un año que no llegan a ganar partidos sin jugar muy bien. Para los que conozcáis al Chelsea, el Chelsea tenía otras temporadas en las que no necesitaba jugar bien para ganar. El Chelsea de ahora es como... Desde el Amparo es como que... Si no juega bien, casi nunca gana. Y... Bueno, aunque el año pasado creo que ganó el Newcastle con bastante coña. Bueno, no, perdón. Fue al revés. Hizo un buen partido contra el Newcastle y perdió. De coña. Con mala suerte, vamos. Y el Chelsea yo lo veo así. Si juega mal, casi siempre pierde. Y si juega bien, a veces gana y a veces pierde. No tiene lo que se merecen, ¿no? Y el Atlético de Madrid es un poco lo contrario para mí. Bueno, lo contrario. Para mí el Atlético de Madrid es un equipo que... Bueno, lo contrario en el sentido de que no necesita jugar bien a veces para ganar. Y a veces que cuando juega bien, normalmente no pierde. Entonces, para mí, yo pondría un 60% para el Atlético de Madrid y un 40% para el Chelsea. Estas eliminatorias yo las veo bastante igualadas todas. O sea, yo las veo bastante igualadas, la mayoría. Las veo muy igualadas. Así que nada. Lo he dicho antes, ¿no? 65 para el Atlético... No, he hecho 60. 60 para el Atlético de Madrid. 40 a Chelsea. Y ahora con Lazio con el Bayern de Múnich. Que es para mí la eliminatoria más desigualada de todas. Pero no la veo tan desigualada. El Bayern de Múnich, ahora sí lo veo. Que sí que es un equipo que sí que lo veo. El viernes no lo he visto, pero sí que normalmente lo veo. Pero es un equipo que crea muchas ocasiones, crea muchas ocasiones, crea muchas ocasiones. Y los termina ganando de crear tantas ocasiones. O sea, es un poco como el City, ¿no? De crear tantas ocasiones. Pues las victorias caen por su propio peso, ¿no? Y Lazio no lo he visto. No lo he visto casi nada. Bueno, nada. No lo he visto prácticamente nada yo en el Lazio. Así que no sé nada. Yo pienso que el Bayern, sí, pienso que va a pasar. Pienso que le va a costar quizás algo más. Porque le cuesta a veces abrir la lata. A veces en algunos partidos le cuesta abrir la lata. Y hay otros partidos en los que le cuesta sentenciarlos. Y en Champions no solo vale con ganar. Hay que sentenciar para pasar a eliminatorias. Así que creo que el Bayern de Múnich va a sufrir algo más. Tienen la suerte de que van a jugar a la siguiente semana. Por lo tanto, el Mundial de Clubes ya lo habrán pasado ya. O sea, le va a pillar ya lejos. Así que, les digo porque sí podrían venir cansados del Mundial de Clubes. Pero no. Van a jugar después. Así que yo pondría un 65% de Bayern de Múnich y un 35% con la Lazio. Porque ese Chiro Inmóvile, yo no me fío. No hay que fiarse nunca de Inmóvile. Bueno. Atalanta-Real Madrid. Me parece que es... Bueno. ¿Qué puedo decir? O sea, no está el Papu Gómez. Pero el Atalanta no ha cambiado mucho. Tampoco lo que es el Atalanta. He visto unos pocos partidos. Pocos. Y no ha cambiado mucho. Con lo que es este... Con lo que es respecto al Atalanta con el Papu Gómez. Piso que no cambia demasiado el programa para mí. Real Madrid está bastante mal. Está mal en defensa. Y aquí está el punto importante. Yo iba a decir que iba a pasar al Madrid. Sí, Sergio Ramos iba a estar. Pero he visto de cara a Sergio Ramos que tiene que operar y no va a estar. Así que cambio mi pronóstico. Y pienso de que va a pasar al Atalanta. Va a pasar con un 60% para mí. Para el Atalanta. Y un 40% de posibilidades para el Real Madrid. El Real Madrid es un equipo que le cuesta meter gol. Que hoy tuvo que salir Varane a salvar el equipo. Y pienso que no está muy... Está un poco corto de plantilla. También tengo a mi sensación. La gestión de Zidane, de gestión de fichajes ahí mal. Así que nada. Yo lo veo bastante mal al Real Madrid. Y pienso de que va a pasar el Atalanta. 60% para el Atalanta. 40% para el Madrid. Y por último, apuesto a Moncheglava. Manchester City. Bueno. Yo, apuesto a Moncheglava. Solo lo he visto en lo que es la base de grupos contra el Madrid. Y al Manchester City sí que he visto. Más de la mitad de los partidos de esta temporada los he visto. Está mejorando. Está mejorando. Es un equipo que, bajo mi impresión, no tiene tanta pegada. O sea, ese punch no lo tiene. No tiene mucho punch. Pero crea tantas ocasiones y domina tanto los partidos que las victorias terminan llegando. Incluso hay partidos en las que el miedo que pasan los rivales contra el City es más por el dominio que pone el City. Más por el peligro ya en el área pequeña. O sea, dentro del área. El miedo dentro del área. O sea, no. No, no. El City no es un equipo que yo vea. Mi impresión, eh. Que yo vea que, yo qué sé. O sea, en 10 minutos te remata dos tiros al palo. Sino que es un equipo que están domina, domina, domina. Y que ahora también yo creo que también deja jugar también al otro algo más que las anteriores premios que ganó Guardiola. Y eso también ayuda luego a que el City pueda tener más espacios luego. Gudongan. Muy bien Gudongan. Y bueno, pienso que De Bruyne va a estar bien para la eliminatoria. O sea, va a estar un buen momento. Así que yo pienso que va a pasar el... Uf. La verdad es que no lo sé. Pienso que va a pasar el City. Porque porque ese muchachama creo que quizás le falte experiencia en Champions. Pienso que pasará el Manchester City. Un 51% para el Manchester City. Y un 49% para el Borussia Mönchengladbach. Pienso yo que sí que sería un poco decepcionante si el City no pasa. Pero bueno, también son sus propios aficionados los que deben juzgar. El City... No sé, Guardiola no sabe llevar bien las eliminatorias. Y el problema que yo le veo al City es que no saben defender bien. No tiene una buena defensa. Durante años no tiene una buena defensa. De hecho, yo no recuerdo una buena defensa del City. O sea, me refiero en Champions, ¿no? No recuerdo yo una buena defensa del City. Una defensa que... Ferrea. Que cuando juegue su partido en su casa. En Manchester. Veas que... Que dejan la portería a cero. No suele ocurrir eso. Así que... Yo creo que va a sufrir más de la cuenta y... Salvo que las pelotas entren. Cada vez que la tengan. Agüero no sé cómo va a estar para esa partida de Champions. Pero claro, Agüero para mí es un jugador que es un buen jugador. Pero... Es un jugador... Es una estrella. Pero la suele pechar también bastante en Champions. Me acuerdo cuando fue yo el penáltico hasta el Tottenham. Así que... Para mí eso es pecharla. Así que... Piso que es un 51% para el City. Y 49% para el Borussia Mönchengladbach. Así que nada. Eso es todo. No dejo que se alargue más este audio. Y... Nos vemos para la próxima. Que ya sería por el sorteo de cuartos de final de Champions. Así que... Un saludo y hasta la próxima.